A ver, sean honestos con ustedes mismos y tengan ética. Que se ponga de pie aquel niño que reconozca que es un burro ignorante. Vaya, por lo menos aceptas que eres un burro. No, es que me dio pena verlo ahí parado solito. A la escuelita deporte va a pasar y nosotros nos vamos a divertir. Al maduro, al maduro, el segundo es porquisa de burro. Pero en conducta le van a estar con él. La maestra canuda nos va a arrepender. Ellos se la pasan echando relato. Nos dejan la cabeza como malaco. El señor patiño nos quiere reprobar. Pero en su intento lo va a pasar muy mal. A la escuelita deporte vamos a ir. Todos nos vamos a divertir. Al maduro, al maduro, el segundo es porquisa de burro. Este es Homerito y este es Geradito. Él es Concho el Chico y él es Proculito. Esta niña es Rosa y esta es Cicela. Esta niña es Lola y esta es Carmela. Aquí viene Virginia y Casimía. Se han olvidado a la sola y a Capito. También a la escuelita deporte vamos a ir. Chavos, chavos, miren, miren. A ver si son muchachos y me adivinan qué es esto. Pues es el triángulo de las Bermudas. ¡No, Sonsa! ¡Son diez pesos de queso! ¡Mira, mira! ¡Ahí les va uno! ¡Ahí les va uno! ¡Ahí les va uno! A ver si yo lo hago. Aquí, a ver. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué? ¡Es! ¡Es un círculo con patas! ¡No babas! ¡Es un niño con su chicle bomba! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ay, bueno! A ver, fíjense. Este no lo van a adivinar. ¿Qué es? Yo sí sé qué es. ¿Qué? Pues es un tocallito de agapito. Un puntito. ¡Ah! ¡No! ¡Es un metro de cable! ¿Un metro de cable? Pero visto desde la punta. ¿Qué pasó, lombricito? ¿Ves un supergante? ¡No! ¡Tenga que! ¡Vaya, lombricito! ¿Qué milanes que te hagas bistecas? Yo prefiero que no te hagas morongas. ¿Milaneta? ¿Eh? ¿Torizo, bistecas? ¿Morongas? No, espérate, espérate. ¿Te das tu lunch? No, no te voy a dar de milón. No es milón. Ni lunch traigo. Es que así estamos hablando en calor. ¿Qué milanes que es? Es que milagro que te dejas bistecas, que te dejas viver, bicentear. Yo que si te hagas morongas ya te creí que te habías muerto. Estamos hablando en calor. ¡Ay, yo pensé que era la comida corrida! ¿Qué comienza? No está pensando en calor. ¡Caló, caló, Simón! ¡Carnal, Simón! ¿Cómo le digan los... Pachuco, chundos y chulos. Acá los choferas rifan. Y bailan chilanga banda. Y bailan tibiritaba. ¡Ay, qué tais! ¡Esta hija de Café Tacuba! ¿A qué están jugando ahora? ¡Ah, los dibujos con adivinanzas! ¿Sí, hay dibujos? Yo le entro, yo le entro. A ver, fíjense, fíjense. Fíjense en este, ¿eh? A ver, ¿qué estoy haciendo? ¡Es el piso! El piso, ¡a qué tonta eres! Fíjate, a ver, ¿qué es esto? ¡Una maceta! No. ¿Qué es esto? ¡Una planta! ¡No! ¡O en un barco! ¡No! ¿Y si le dibujo esto? ¡Pues una flor! ¡Claro! ¿Y si le pongo esto? Fíjense cómo son tontos que no saben lo que estoy haciendo. ¡Pues es el rocío! ¡Tampoco! ¡No dan una! ¡No saben lo que estoy pintando! ¡Esto es la maestra Canuta bañándose! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Espéreme, espéreme, espéreme. Lo que pasa es que está usted equivocada. Este, usted no es. Este es un foco sudando porque hace mucho calor. ¡Ah, lo descubrí! ¡Lo descubrí haciendo una de sus diabluras! Pues, ¿cómo no? Sienta usted de puntitas, oiga usted. ¿Y qué? Pues que me agarró descuidado. ¡Ah, no agarré descuidado! ¡Yo, espéreme! Esta no puede ser usted. No puede ser usted. ¡Ah, no! ¿Por qué? Usted nunca se baña, mamá. Usted nunca se baña en fina. A ver, no, pero yo creo que es un marco. ¡Qué precioso! Mejor vámonos a unos comerciales y regresamos a cero en conducta. Ok. ¡Uno, dos, tres! Ustedes, ¿qué esperan para darme la bienvenida? ¡Buenos días, maestra Canuta! Canuta, no seas injusta, porque en verdad no somos malos. Nos pones ser en conducta y además nos das de palo. ¡Exactamente, exactamente! ¡Con golpea usted demasiado! ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¡Jorge! ¿Eh? ¡Pase la lista! ¡No! ¡No! Digo, no tengo objeción. Voy a pasarla, voy a pasarla. ¡Rapidito! ¡Ahí voy, ahí voy! Y ustedes, en lugar de decir presente, cuando escuchen su nombre, dicen el nombre de una comida que les guste. ¡Listo! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Soy la gordura delgadillo! ¡Enchilada de saltillo y tamales con bolillo! ¡Con razón está tan barrilona de la cara hasta el tobillo! ¡Sí, sí, sí! Me voy a sentarme esta para estar a su altura. ¡Isela Toro! ¡Es sopa de papa y poro! ¡Para ver si le engordan las patas del oro! ¡Virginia del hoyo! ¡Ay, a mí me encanta el clacoyo! ¡Yo luego te invito un pollo, mamacita! ¡Cróculo, dame! ¡Viva con él a veces a que se derrame! ¿Qué dijo el remedio del santo? ¡Que él hasta el plato lámeme, maestra! ¡Mela, agarren de la colina! ¡Carnitas de la esquina! ¡De las que le da a tu papá en la cantina! ¡Oh, cállate! ¡Ya no llores! ¡No estoy hablando del aguayón torneo que le encanta a tu mamá! ¡Cíntate ya! ¿Por qué? ¡Gerardo Muñoz Dedo! ¡Los frijoles acedos! ¿De veras te gustan los frijoles acedos? No, pero no se me ocurrió a Nadita que rimara con Muñoz Dedo. Agapito Melo Aguirre. ¡La carne en cada y aguayón en papas! ¡No rimo! ¡Pero es lo que le encanta! ¿Y eso que no pidió chorizón con furia? ¡Cállate, cállate! ¡Se amienta unos sopesotes! ¡Sí, dale! ¿Lola Meraz? ¡Pate de fragras! ¡Ay, sí! ¡Ya estarás! Lola la traigliera pidiendo un pate de fragras. ¡Cárdenas Homero! ¡Taco de lengua y suadero! ¡Este va que vuela pa' politiquero! ¡Poncho el chico! ¡Jaivas de Tampico! ¡Con razón le huele los hicos! ¡Rosa, mesa, cabeza! ¡Salchichas con mayonesa! ¡Y si a mí me das de esa, todo el cuerpo se me endereza! ¡Gasimila Beteta! ¡Tacos de ojo y morisqueta! ¡Y ni así ve las heguetas! ¡Jorge del Mazo Gays! ¡Ah, soy yo! ¡Así es! ¡Jorge del Mazo Gays! ¡Yo como de cuatro a seis! ¡Todo lo que me deis! ¡Pero lo que más me gustéis son los nopaléis! ¡Acompañados de Corn Flays! ¿Cómo la veis? ¿Le gustan los nopaléis? ¡Sí, maestrés! ¡Por eso están pavo seis! ¡Y a usted, maestra, ¿a qué comida le gusta? ¡Ah, a mí me encantan los peneques! ¿Peneques? Son estas tortillitas que van rellenas de frijolitos y encima usted le pone así, salsita y todo. ¡Le gustan los peneques! ¡Sí, me gustan los peneques en la mañana, en la tarde, en la noche! ¡Peneques, peneques! ¡Con razón! ¿Con razón qué? ¡O siempre anda penecada la maestra! ¡A la escuela de por qué vamos a ir! ¡Todos nos vamos a divertir! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, señor director! ¡Señor Patiño, señor Patiño, señor Patiño, no nos venga a regañar! ¡Porque si lo hace, porque si lo hace, no nos va a escitar! ¡Buenos días, viejo! A ver, ¿quién inventó ese versito? Maestro, fue Jorge, señor. Sí, sí, sí. Es que anda fugaz, palpitante y alabastrino. Veo que amaneciste, compositor, ¿eh? Así es, maestro. Muy bien, muy bien. Ahí te va un verso de mi inspiración. A ver si te viene el saco. ¡Silencio, ranas, que va a cantar el sapo! Tú que eres un buen poeta, y en el aire las compones. Venme a hacer una cuarteta, sin tocarme los renglones. ¡Híjole, Joaquito! Y así te la rimoy hasta con una canción, porque... ¡Dile algo! ¡Que te tepa, que Joaquito! Pásame la guitarra, compadre. Aquí está. Mire, yo no soy poeta, ni en el aire las compongo. Pero présteme a su hermana, y verá cómo la ponga. Ya se casó el virolo. ¿Quién te hace? Oiga, maestra. Dígame. A propósito de canciones. ¿A qué dijo? ¿A qué dijo? A propósito de canciones. ¿Ustedes saben cuál es la canción de Agapito cuando se va de la escuela? No, ¿cuál es? Pues... ¡Adiós, mariquita, linda! ¿Sí es verdad, maestra, que sí es? ¡Sí es, qué es! ¡Mamá, mira, de lento! ¡Pues de esos niños que comen tierra! ¡Cállese! ¡Cállese! Cuando te haga falta un 500, háblame. ¡Pues no me llame, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Quién sigue? ¿Y la del médico? ¿Cuál es? ¡Médico lindo y querido! ¡Sí, muero lejos de ti! ¡Esta gente no dice que Jorge negrece! ¡Sí! ¡Pero todavía se va muerto el señor! ¡Esta canuta, con todo respeto, yo le quiero decir una cosa! ¿Qué quiere? ¡Él es verdad! ¡Sí! ¡Y yo quiero que todo México se entere que él es... ¡Sí! ¡Állese, vállese! ¡Siéntese ya! ¡Siéntese! ¡Usted también! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Puede? Puede. ¿Qué quiere? La canción que le canta Bill Clinton a su esposa. ¿Cuál es? Tres veces te engañé. Tres veces te engañé. Tres veces te engañé. Cálmate, Paquita, lo de la birria. ¡Me estás oyendo, inútil! ¡No! Ahí le habla y le dijo, me estás oyendo... ¡Maestra, maestra, maestra! Ok. ¿Quién sigue? ¡Maestra, maestra! ¡Ay, mi hijita, mi reina! ¡A ver tú, mi hijita! A ver, díganme, ¿cuál es la canción del apio verde? ¡Ay, no hay canción del apio verde, mi reina! ¡Ay, sí! Apio verde, tú... ¡Ay, qué broma! ¿Cómo va a cantar la pobre si no lee ni la letra a la pobre? Porque yo creo que la voy a aprender. ¿Qué? ¿Eh? ¡No, no, no, no! ¡Ah, qué broma! ¡Tengo que broma! ¿Qué dijo el apio verde? ¿Qué dijo? Que él se sabe la canción del rábano. ¡Ah, a ver! A ver, rábano, cántanos la canción del rábano. ¡Rábano, inútil, inútil, inútil! ¡Rábano, inútil, inútil! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Maestra! ¡Dígame! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿A qué no se sabe la canción de la sanórea? La sanórea, no me la sé. Sanórea de las cuatro... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Híjole! Pusieron la gotita como un caputito. ¡Se va a volver a sacar cero en conducta! Los parónimos, maestro, ¿qué son los parónimos? ¡Ay, maestra! Los parónimos son los vocablos que tienen semejanza o parecido. ¡Exactamente! Es la pura finta, maestra. ¿Ya vio cómo se me estira? ¡Es la pura finta! ¡Miren, miren, miren, eh! ¡La pura finta! ¡Ay! Y será, diga usted un ejemplo de un parónimo. Eh, ¿en qué se parece un avión a una lavandera? ¿En qué se pueden parecer? Ay, en que el avión tiende a subir y la lavandera sube a tender. ¡Bien, bien, bien! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En qué se parece un toro vivo a un toro muerto? A ver, ¿en qué? En que el toro vivo enviste sabroso. ¿Si el toro muerto? Pues es sabroso enviste, va a ser. Está nomás pensando en tragar, ¿verdad? ¿Qué dijo el hijo de almirantes? ¿En qué se parecen los, sus brasiers a los perros? ¿Mis brasiers? Sí. ¿En qué? ¿En qué se parece, próculo? ¿Qué? ¿La locción, traducción? Que los dos lo sueltan en la noche. Ay, maestra, no me diga que usted no lo suelte en la noche. Sí lo suelta, sí lo suelta. No se haga, ¿a poco en la noche no llega, lo suelte y se interfió del piso? Niño mal carián. Maestra. Dígame. ¿En qué se parece una bomba a un pizarrón? No sé, no sé. En que la bomba estalla. ¿Y el pizarrón? Estalla. A ver, maestra. ¿En qué se parece una hortaliza? ¿Qué está haciendo? ¿No está usted concentrado? ¿No está usted poniendo atención a la clase? Pues me desconcentré y me fui de hocico. No llores. No llores ya. ¿Por qué me fue lleno? Ya, ya, ya pasó. ¿En qué se parece una hortaliza a un globo? ¿En qué? ¿En qué la hortaliza hay lechugas? ¿Y el globo? ¿Qué? ¡Hable! ¡Una lechugaza! ¡Ay, ay! Siéntese, siéntese. ¡Sato palada! ¡Más malada! ¡Maestra, maestra! ¿Qué quieres, mi reina preciosa? A ver, ¿en qué se parece una tortillería? Ah, no. ¿Un continente? ¡No! ¡Una vez, mojita! ¡Otra vez! ¡Pieza, pieza! ¡Pieza, mi reina! A ver, ¿qué parte del cuerpo dijiste? ¡No, no, no! ¿Es que dijo una parte del cuerpo? ¡Ay, no! ¡Y nosotros en clase de biología! ¡No, no, no! Porque dijo, ¿en qué se parece una tortillería? ¡Ah, no! Y luego se dice una nota. ¡No es cierto, maestra! ¡Yo sí te entendí! ¡Yo sí! ¿En qué se parece el continente americano a una tortillería? ¡Ay, en qué, mijita! En que América fue descubierto por Colón y en la tortillería siempre hay un Colón. ¡Ay, qué linda, qué linda! ¡Qué linda! ¡Ay, marchita! ¡Corre! ¡Push! ¡Ándele! ¡Mis! ¡Mami! ¡Mis! 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 ¿La cura y la familia? ¡No, no sé! En que, mire, el cura, es cura, pero no cura. Y el doctor cura sin ser cura. ¡Ah! ¿Y la familia? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Y la familia! ¿Quién está inventando esas cosas? ¿Quién está inventando esas cosas? ¡Ya, ya, ya! ¡Basta de inventar cosas! ¡Ya! Maestra, ¿ustedes saben qué se parece una casa que está deshabitada y una que se está quemando? ¿En qué? En que la que se está quemando salen llamas y llamas, y en la deshabitada, llamas y llamas y no salen. ¡Ah! ¡Qué es cierto! ¡Qué es cierto! ¡Qué linda! ¡Tan babota y tan bonita la corta, la lucha! ¡Muy, qué es cierto! ¿En qué se parece un caracol a los calcetines? ¡No sé, no sé! En que el caracol es un molusquito, y los calcetines, molusquito y moluspongo. ¡Sí, sí, 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 sí! Oiga, maestra, ¿ustedes saben qué se parece un gringo a un avión? ¡Ay, no sé, no sé! ¡Ay, yo tampoco! ¡Nunca me he subido un avión! ¡Cochilona! ¿En qué se parece el vestido de la maestra y una avispa? A ver, linda. En que su vestido es ropa típica, y la avispa típica. ¡A ver, a ver, a ver, atención! ¡Atención, atención! ¿En qué se parece la maestra carnuta a una computadora? ¡Ay, linda no se pueden parecer! ¿En qué se parece la maestra carnuta a las computadoras? Es que no tienen cerebro, pero qué buena memoria tienen. Váyase al rincón, con orejas de burro. ¡A otro! A ver, esta sí no me la va a adivinar nadie. Muy salsa, ¿no? ¿En qué se parece una vaca a un edificio? ¡Ay, qué disparate está diciendo, Jorge, por favor! ¡A ver, a ver, dinos en qué se parece una vaca a un edificio! En que la vaca es un animal muy bruto. Bruto fue el que mató a César. César, sin acento, es César. César es no hacer nada. Nada el que tiene la sangre ligera y liviana. Bueno, pesada también tiene la sangre y se divide en dos. Dos, pez y eso por el otro lado, hada. ¿Hada quién es? La señora muy buena que nos regala juguetes como los trenecitos. Los trenecitos corren por dónde? Por una vía del tren. La vía del tren de qué son? De fierro. El fierro se saca de dónde? De las minas. En las minas hay, ¿qué? Oro. El oro se usa para hacer, ¿qué? Anillos. Los anillos se ponen en los dedos. Los dedos sirven para sacar piojos. Piojos se dividen en dos. Pío de pollito y ojo. Ojo es un elemento que le sirve hasta a los más talados. Para darse cuenta, como ustedes dos, para ver y distinguir que una vaca y un edificio no se parecen en nada. Yo tenía disperdito, yo tenía disperdito. Se murió en la piel y ya no más me quedan nueve. De los nueve que tenía, de los nueve que tenía, uno se comió un bizcocho, ya no más me quedan ocho. De los ocho que quedaban, de los ocho que quedaban, uno se mordió un cachete y ya no más me quedan siete. De los siete que quedaban, de los siete que quedaban, uno se quemó los pies, ya no más me quedan seis. De los seis que me quedaban, de los seis que me quedaban, uno se mordió un ringo, ya no más me quedan siete.